Hola piratas, hoy vamos con el grapaz del mes de junio que la verdad son más libros de los que yo tenía pensado leer ¿Qué pasa? Que son la gran mayoría libros cortos, historias cortitas, muy para irte a la playa a pasar el rato para irte a un viaje de un par de horas, tres y básicamente la puntuación general de todos los libros que voy a mencionar es una media de 3 sobre 5 estrellas para pasar un rato entretenido y ya está Primero os voy a enseñar el libro de Bajo mi piel no me voy a extender mucho porque obviamente hace nada subí una reseña sobre esta historia al canal y además es una reseña con reflexión que lo voy a dejar ahí mágica toca el tema del acoso escolar, del bullying desde un punto de vista, desde una protagonista que lo estaba sufriendo durante todo el año anterior es decir, que va alternando el pasado y el presente esta chica Mara ha sufrido un acoso escolar muy fuerte, muy duro aunque ahora mismo está en un periodo en el que ya ha pasado las secuelas son evidentes y convivir con esto yo creo que es un proceso largo pero vamos, que la conclusión yo creo de esto es que a todo cerdo le llega a Susan Martín esto es algo que tiene que ir saliendo cada vez más a la luz y creo que nadie, nadie, nadie debería pasar por este tipo de acoso ahora vamos a hablar de mi queridísima Begoña Pérez Ruiz que ella es la autora de Azul, el poder de un hombre este libro ya lo he mencionado en muchas ocasiones, tanto en tags como en reseña y este libro de cuentos de mañana para el ayer es una historia de relatos y cuentos de la propia autora tenía muchísimas ganas de leerlo porque tenía muchísimas ganas de leer más cosas de Begoña si habéis leído Azul me entenderéis este libro yo lo recomiendo para ir leyendo poquito a poco no es el típico libro que coges y te lees de una sentada que se puede, ¿vale? porque bueno, es finito y se puede hacer pero yo creo que te aporta mucho más si tienes un hueco en algún momento, te lees un cuento, tienes otro hueco, te lees otro cuento son cosas muy chulas y que te van aportando cosas cada historia a su manera tengo que destacar el prólogo de Paul, que es la gran correctora porque ha puesto en el prólogo unos fragmentos de Charles Bukowski esto es la esencia que debería de mantener todos los escritores viene a decir básicamente que uno tiene que escribir lo que siente que uno no tiene que sentarse a escribir por obligación y a mí me ha encantado el hecho de estar en los agradecimientos de este libro aunque solo sea como una mención a mí me ha hecho sentir genial para mí los agradecimientos son muy importantes de hecho es yo creo que lo primero que leo de los libros cuando los empiezo casi siempre además en este libro hay una historia que tiene que ver en parte con el mundo de Azul y no sé, a mí me ha hecho mucha ilusión volver a trasladarme a ese mundo a esa historia tengo muchísimas ganas de leer la segunda parte que es Azul 2 y que espero que Begoña publique pronto pasamos ahora a Heaven, el hilo rojo del destino de Lucy Arca este libro también es un intercambio pero bueno, digamos que la autora y yo hicimos un intercambio digital de alguna parte de nuestras novelas ella le llamamos Virtu y yo quería por supuesto sacar en mi canal algún libro que yo hubiese leído de ella tengo pendiente de todavía leer el de Oh My God pero es que todavía no he tenido tiempo y como a mí me gusta tanto leer en papel pues cuando me enteré de que lo iba a publicar no pude resistirme y lo compré es un libro súper corto también, como veis es el típico que os decía que te llevas a la playa, te lo lees te llevas a un viaje corto porque está súper bien escrito, vale eso lo tengo que destacar muchísimo me encanta cómo escribe Lucía, la verdad es sencilla pero a la vez muy elegante y bueno, es una historia de amor porque es una historia de amor el hilo rojo del destino, vale o sea, yo creo que se entiende un poco lo que va a pasar pero aún así estás pegado todo el rato a las páginas porque quieres saber cuál va a ser el desenlace final y cómo se va a resolver todo para mí ha sido como pensar una historia rápida así de Romeo y Julieta que sabes el final pero aún así lo sufres hasta ese mismo momento no tiene nada que ver con Romeo y Julieta o sea, ha sido simplemente una comparación que me ha venido a la cabeza pero no tiene nada que ver si no conocéis a Lucía Arca yo os recomiendo que leáis alguna cosa de ella porque además ella como autora, como persona es una persona majísima y tiene muchísimas historias que contar de hecho tiene bastante libros publicados pasamos ahora a Mi Pequeño Milagro de África Huertas otro intercambio ¿qué os parece? Mi Pequeño Milagro es una historia también súper sencilla de un chico que se llama Jorda que es el típico chico desastre que bueno, es un vive la vida y bueno, va de aquí para allá dando tumbos todo el rato resulta que un día se encuentra a cargo de una dulce niña no diré quién es esta niña creo que es mejor que lo descubráis pero creo que no es lo típico que podríais pensar, ¿vale? es otra cosa bueno, es una historia de cómo este personaje poco a poco va cambiando su forma de ser al tener que hacerse cargo de esta niña se hace muchísimo más responsable porque obviamente es lo que conlleva una responsabilidad como tener una persona pequeña a tu cargo y además, a lo largo de toda la trama se va desarrollando una historia entre este personaje y otra chica que aparece por ahí, que es su vecina que se la conoce desde la infancia pero que nunca ha habido nada entre ellos pues eso otra historia amena, ligera de leer pero sí que le voy a poner una pega me hubiese gustado mucho más que ese protagonista secundaria por así decirlo esa vecina que tiene que es Summer me hubiese gustado que los tuviesen un poco mejor puestos y se lo hubiese puesto un poquito más difícil a Jorda y ahora vamos a pasar a un cómic que creo que no me cabe en el cuadro de la cámara que es el primer tomo de los Campbell esto es muy curioso porque hoy yo estaba ordenando la estantería y me he encontrado con esto que esto es una postal que me regalaron los de D-Books los de la editorial por el sorteo que me tocó el año pasado en la antigua VLC en el montaje de vídeo y entonces me llegaron los tres ejemplares y esta postal que casualidad que yo creo que este personaje es este que me iba a decir a mí que acabaría comprándome este cómic porque además este es el primer cómic que me compro y me lo compré porque fuimos a la Taj Mahal de Zaragoza a la librería de cómics muy chula de allí por cierto y yo quería comprarme algo de piratas porque quería comprarme algo allí ya que había ido ya que íbamos a grabar un vídeo pues me quería llevar alguna cosa y al final yo me quedé con los Campbell cuando lo terminé de leer me di cuenta de que había más partes y seguramente seguiré leyendo porque es que me ha gustado un montón y además los dibujos me encantan y nada más que se me acaba la tarjeta de memoria me despido y hasta el próximo vídeo ¡Chao!